Porque no tenemos que sobrespiritualizar y decir que es una maldición que es parte de tu alma o de tu espíritu. No creo en las maldiciones generacionales. Sin embargo, ¿cómo podemos diferenciar esa doctrina de la transferencia del pecado de Adán a las otras personas? Primero que nada, Hardy, yo creo que es la primera o la segunda pregunta que haces. Me encanta la pregunta, me encanta la manera en la que tú formulas la pregunta y la profundidad de la pregunta. Entonces, es una pregunta que trae dos partes. Una de las cosas que nosotros no entendemos es que cuando la Biblia habla de maldecir a la segunda y a la tercera generación por los pecados de una persona, tenemos que sacar la matemática es fácil, ¿ok? Y la idea contextualizada en el Oriente Medio Cercano era mucho más fácil. Si tenemos el contexto correcto del Oriente Medio Cercano que produjo el texto en cuestión dentro del contexto que lo produjo, del contexto en el que se produjo, nosotros ahora nos da una super claridad sobre eso. Cuando la palabra dice que va a maldecirse la generación por el pecado del padre, a la segunda y tercera generación, estamos hablando de que la persona la cual le da el mal nombre a esta familia, acordémonos que en aquellos tiempos en una familia no solo vivía el patriarca o la persona, el abuelo, sino que también estaba el hijo y el hijo del hijo y el hijo de los hijos. Cuando tú te das cuenta que debajo del mismo manto de un hogar estaba el patriarca y los otros hijos, si el patriarca mayor, si la persona que comete el pecado, el pecado general, no, es el líder de esta familia, obviamente las generaciones subsecuentes, el hijo y el hijo del hijo y el hijo del hijo, van a estar manchados en cuanto a su reputación. Entonces, el pecado del padre o del patriarca de esta familia va a ser visto en una luz negativa y esto inevitablemente va a llevar a sus descendientes a ser vistos en una luz negativa. Entonces, en cuanto a esta maldición generacional en este sentido, nosotros estaríamos viendo que ahora tiene razón, porque no tenemos que sobrespiritualizar y decir que es una maldición que es parte de tu alma o de tu espíritu, en base a tu apellido, ni ninguna de esas tonterías que nosotros escuchamos. Y ahora, la segunda parte de tu pregunta es, ¿cómo podemos diferenciar esa doctrina de la transferencia del pecado de Adán a todas las personas? Porque como lo acabo de demostrar, ves que es una cosa muy diferente. Cuando nosotros hablamos del pecado original de Adán, nosotros tenemos que tener una postura clara e identificada de cómo es que se transmite este pecado. Por ejemplo, yo sostengo lo que se llama trasducianismo. Yo sostengo que nuestro cuerpo es heredado de nuestros padres, o sea, nuestra madre y nuestro padre, el espermatozoide y el óvulo, se fusionan y ahora la vida comienza y somos un ser 100% individual genéticamente hablando. Entonces, nosotros heredamos de cierta manera nuestro cuerpo de nuestros padres. De esta manera también hay un aspecto inmaterial de cada uno de nosotros los seres humanos. Es más, yo sostengo que nosotros somos un compuesto ileomórfico de alma y cuerpo. Nosotros tenemos forma y materia, ileomórfico. Morfe quiere decir forma y ilio quiere decir materia, ileomórfico. Entonces, como nosotros somos un compuesto ileomórfico que dentro de la unidad tiene una dualidad, entonces este compuesto ileomórfico que es mi mamá y este compuesto ileomórfico que es mi papá, cuando consumen dentro del matrimonio el acto sexual y producen otro ser humano, la parte inmaterial también es traspasada. Entonces, como nosotros heredamos nuestra naturaleza física de nuestros padres, también heredamos nuestra naturaleza inmaterial de ellos y por eso es que nosotros terminamos heredando también esta naturaleza pecaminosa. Entonces, por acá es algo que nosotros tendríamos que explorar un poco más, pero esa sería una pequeña respuesta.